¡No tengo nada! ¡Ese! ¡Ya he visto a gente de tu caraña antes! ¡Hijoputas que van de justicieros! ¡He sacado a rastras! ¡A muchos como tú! ¡Me aseguraré de que vuelvas con tu familia! ¡Trocito a trocito! ¡Y cuando haya terminado, ellos serán los siguientes! ¡Tienes mujeres e hijos! ¡Hermanos y hermanas! ¡Si haces daño a los míos, yo se lo haré a los tuyos! ¡Cerdo! ¡Tampoco esperes que venga nadie a salvar tu asqueroso culo! ¡Tu francotirador no puede pasar! ¡Y la policía no me toca! ¡Joder, yo soy la policía ahí fuera! ¡Vas a morir solo, tío! ¡Mata a ese cabrón! ¡No se están haciendo pedazos! ¡A los míos han descubierto! ¡A la policía ahí fuera! ¡Y la policía, mira! ¡Hasta entonces! ¡No! ¡Sí! ¡Si se dengra ! ¡Si se den grands pasaba! No declares la guerra a un soldado, chaval. ¿Crees que charlamos? ¿Que somos colegas? Destruiré todos tus archivos. Todo tu trabajo, perdido. El Merlot es un hotel elegante. Hay muchos cabronazos blancos ricos deseosos de pagar. Puedes creerme, al final también se lo contarás a alguien. Los secretos van de boca en boca. Todo tipo de gente morirá por secretos. Es la maldición del poder. No, no, nada de tratos. Tú querías pelea, Pierce. Vamos hasta el final. Nunca he perdido una pelea, maricón. No deberías haber venido. ¡Hijo de la tierra! ¡No quiero morir de esta bomba! ¡Oh, mierda! Vale. ¡Venme adelante! ¡Venme adelante! ¡Venme! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no.